Aleluya Jesús Un canto de gratitud Porque el día me sobró Con tu sangre en la cruz Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias por la vida que tú me has dado Gracias te doy Señor Padre en esta tierra Solo hay dolor Solo hay tristeza Pero contigo toda esta alegría Señor Aunque desvisto Porque tú me has dado Gracias te doy Señor 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 Gracias Ayúdame Señor Te adoramos Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias 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 Gracias